Este viernes 9 de septiembre la comunidad de San Pedro en Pérez de León será la sede de la celebración del Día del Niño, actividad que organiza el subsistema local de niñez y adolescencia del Cantón. La actividad se desarrollará de 8 de la mañana a eso de la 1 y media de la tarde. Este año el tema se centra en la violencia infantil y el bullying, pues la intención es que se lleven a cabo actividades donde se menciona el tema para hacer conciencia. La idea de ese día es que los niños y las niñas en ejercicio de su ciudadanía promuevan ambientes libres de bullying y de violencia en los centros educativos. Ellos van a tener, hay 8 escuelas del circuito 09 que van a participar, cada una de las escuelas va a tener un stand donde van a mostrarle al público el trabajo que ellos han hecho en prevención de situaciones de bullying y violencia. También se va a realizar una marcha por la comunidad con diferentes manifestaciones sobre la prevención del bullying. Para ello se contará con una amplia participación de estudiantes de diferentes localidades. También habrá una marcha, exposiciones, inflables, pintacaritas, globoflexia, juegos tradicionales para adultos y demás. También vamos a tener actividades recreativas, va a haber Athletic Kids, va a haber otros juegos tradicionales, va a haber lectura, libros y actividades para los niños y para las familias. ¿Por qué se escogió San Pedro? Bueno, en realidad se escoge el distrito de San Pedro porque Pérez Celedón tiene varios distritos en condición de alta vulnerabilidad. El año pasado se escogió Pejiballe por esta condición. Igualmente este año se escoge el distrito de San Pedro por esa misma condición, por ser un distrito con condiciones de alta vulnerabilidad. Esta actividad la lleva a cabo el subsistema con el apoyo de las diferentes agrupaciones del lugar. Bueno, en este momento se tienen confirmados aproximadamente como 500 niños de las diferentes escuelas. Va a participar la Escuela Arenillas, Cristo Rey, San Rafael, San Rafael Arriba, San Pedro, Zapotal, San Jerónimo. Estas son las ocho escuelas que van a participar, más es una invitación a la comunidad en general, entonces sabemos que van a llegar otros niños. Aproximadamente esperamos como unas 1.100 personas. Aquí hay que recordar que esta actividad es imposible si no se pudiese contar con el apoyo de los grupos organizados de la comunidad de San Pedro, que ellos están apoyando la actividad al 100%. Este es el cuarto año en que se realiza esta actividad. Este es el cuarto año en que se